El Día de la Vida Estoy yo que deliro por tenerte Estoy yo que me muero por besarte Estoy yo que deliro por tenerte Estoy yo que me muero por besarte Y tiemblo tanto, tanto de la fiebre Que mi corazoncito estalla y late Y tiemblo tanto, tanto de la fiebre Que mi corazoncito estalla y late Tú tienes los poderes y la magia Y yo vivo embrujado por tu encanto Tú tienes los poderes y la magia Y yo vivo embrujado por tu encanto Has cautivado mi amor y mi alma Si muero de la fiebre es por burlado Has cautivado mi amor y mi alma Si muero de la fiebre es por burlado Fuego que quema mi piel y mi ser Y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe Deseo que sea para mi tu querer Fuego que quema mi piel y mi ser Y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi luz, mi desvelo y mi fe Deseo que sea para mi tu querer Fiebre, 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 fiebre Fuego que quema mi piel y mi ser Y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe Deseo que sea para mí tu querer Fuego que quema mi piel y mi ser Y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe Deseo que sea para mí tu querer Fiebre, 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 fiebre Que me quema Fiebre, 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 fiebre Que me condena Y sabes que si te muevas, estás afiebrado Juan David Mesa Fiebre, 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 fiebre Gracias por ver el video.